Para estudiar la funcionalidad de la pestaña anexos, nosotros primero debemos tener completada la información de la pestaña información del documento y haber dado clic en el botón aceptar, porque sin esto no podemos hacer aún uso de la pestaña anexos, que como su nombre ya lo indica, nos servirá para anexar documentos al registro que estoy realizando. Entonces para poder hacer la explicación vamos a completar los campos que nos pide la pestaña información del documento, empezaremos por buscar o por llenar la información de remitentes y destinatarios, para esto damos clic en el botón buscar de para. A modo de ejemplo vamos a buscar un remitente, que en este caso podemos decir que es un ciudadano, damos clic en el botón buscar y me aparecerán las diferentes opciones que tengo para elegir. Una vez que aparezca la persona que yo quiero colocar como remitente de este documento, yo tengo las opciones de colocarlo como remitente, destinatario o como copia. Para esto tengo estos botones disponibles, para, de y copia. En este caso como es un remitente daré clic en el botón de. Ahora procedo a buscar el destinatario de este documento. Y vamos a indicar que es un servidor público. Doy clic en el botón buscar y aparecerán las opciones. Vamos a colocar a esta opción, esta persona como el destinatario del documento. Para esto daré clic en el botón para. Una vez que tenga lista la información de remitente y destinatario, doy clic en el botón aceptar. La información de remitente y destinatario me aparecerá ya en la parte superior de mi pantalla de trabajo de registrar. Como ustedes pueden ver, tengo yo aquí información del nombre, de título, del puesto y de la institución a la que pertenece tanto el remitente como el destinatario. Vamos a indicar una fecha de registro que puede ser la fecha actual. Vamos a indicar la categoría de este documento que lo vamos a dejar en normal. Y la tipificación por defecto vamos a dejarle como sin tipificación. Como número de referencia, como se había indicado, debemos colocar el código, la nomenclatura del documento físico que estamos registrando. En este caso lo vamos a dejar vacío a modo de ejemplo. Vamos a colocar un asunto que debe ser igual al que está colocado en el documento que estamos recibiendo del exterior. Vamos a colocar un resumen de este documento. ¿Qué será un resumen del cuerpo de documento que estamos recibiendo de forma física? Una vez que hayamos completado toda esta información, vamos a dar clic en el botón Aceptar. Me aparecerá una pantalla con unas opciones que la vamos a discutir en un video posterior. Para efectos de este ejemplo, vamos a dar clic en el botón Cerrar. Tenemos la pantalla de resumen del registro que he realizado. Ahora sí podemos hacer uso de la pestaña Anexos. ¿Para qué me sirve esta pestaña? Yo puedo tener documentos que vienen de afuera, que vienen de ciudadanos o de otras instituciones, hacia mi institución, y que pueden tener documentos físicos como Anexos. Entonces, tengo yo la opción de digitalizar esos documentos y anexarlos aquí al registro que estoy realizando en este momento. El proceso de digitalización de un documento es responsabilidad de cada institución. Para esto, pues, se deberá tener las herramientas adecuadas para tal cometido. Vamos a dar clic en el botón Examinar, considerando que nosotros ya tenemos digitalizados los anexos que vienen de forma física. Una vez que doy clic en el botón Examinar, busco ese documento que ya está digitalizado. Doy clic en Abrir. Aparecerá en la pantalla la información de ese documento, de ese archivo que lo vamos a colocar como anexo. Aparecerá el nombre, una descripción puedo colocar si lo deseo, y puedo indicar cuál es su medio de almacenamiento. ¿Para qué me sirve esto? Cuando yo recibo documentos externos, sus anexos pueden venir de forma física o de forma electrónica. ¿A qué se refiere esto? Si es que recibo documentos cuyos anexos son CDs o son memorias flash, yo tengo que marcar en el medio de almacenamiento la opción de electrónico. Ahora, si los anexos vienen impresos en papel, yo tendré que indicar que el medio de almacenamiento de esos archivos de anexos son de tipo físico. Una vez que yo haya seleccionado los documentos que van a ser anexos, doy clic en el botón Grabar anexos. Muchas veces en el sistema de gestión documental Kipux, nos suele aparecer esta pantallita que indica que ya hay un nombre, un nombre que coincide del documento que quiero anexar. Sin embargo, esto no es inconveniente, yo puedo dar clic en el botón Aceptar sin ningún problema. Aparecerá pues ya el archivo anexado y yo tengo la opción de seguir anexando más documentos de ser el caso. En la pestaña de anexos, una vez que yo haya seleccionado el documento que quiero anexar al registro que estoy realizando, yo puedo observar la información de ese archivo anexo en la parte superior de mi pantalla de trabajo. Aquí yo puedo, haciendo clic en la viñeta que se encuentra en la parte derecha, al hacer clic aquí, puedo ver información de este archivo que yo he cargado como anexo. Puedo ver los campos que previamente ya ingresé, que es electrónico, por ejemplo, en lo que tiene que ver con medio de almacenamiento. Una descripción, si es que yo deseo colocar una descripción, que para el caso del ejemplo no lo hice. El tamaño del archivo, que es algo importante. Siempre es importante fijarse en estos datos, porque el sistema Kipux, de por sí ya me indica de qué tamaño yo puedo cargar un archivo. Por ejemplo, aquí me indica que no puede ser un archivo de un tamaño superior a dos megabytes. Tengo la opción de eliminar, es decir, que yo, si es que no deseo cargar este archivo, si no deseo ya ponerlo como anexo, puedo dar clic en este icono y se eliminará. Adicionalmente, es importante indicar de que cuando yo hago un registro de un documento que ingresa a la institución, por defecto deberá tener un anexo que es el mismo documento digitalizado. Para esto, yo tengo esta opción de, de esta viñeta de, de la pregunta que me dice, deseo colocar este archivo como imagen del documento. Si yo hago un check aquí, si doy un clic aquí, el documento que yo esté cargando como anexo, aparecerá como imagen de ese registro. Es decir, al destinatario que ya le llegue este documento externo, le aparecerá el documento digitalizado del documento físico que está ingresando a mi institución. Vamos a hacer un ejemplo para esto. Voy a dar clic en el botón examinar. Vamos a suponer que este documento físico que está ingresando ya fue digitalizado. Entonces, ubico ese documento que está digitalizado. Le doy clic en abrir. Y voy a hacer un check en la pestaña que me hace la pregunta de que si deseo que este archivo sea imagen del documento que estoy registrando. Una vez hecho esto, doy clic en el botón grabar anexo. Perfecto. Y hoy ya tendré la información de los archivos que estoy adjuntando como anexos. Y también el sistema ya me da una alerta, me da una información de que el archivo cuyo nombre se ve en la pantalla es la imagen del documento. Hecho esto, yo voy a regresar a la pestaña de información del documento.